Y si viene el Rey Arturo, que venga Lanzelot, que venga Tristán, que venga Merlín, que vengan todos. ¿Qué tal amigos del Supercombo del Deporte? Uno por cero ha derrotado a América Cerro Porteño en el partido de pretemporada. Gol del capitán de Adrián Ramos, de cabeza luego de un gran centro de Eber Valencia, que fue uno de los debutantes que fue destacado. Entró, colocó el centro, por ahí le colocó otra pelota a Ramos, un zurdo que la verdad hizo muchas cosas interesantes. Hemos hecho un trabajo muy especial en este partido de pretemporada con Sara Zúñiga, la reportera de América de Cali, que debuta con el Supercombo del Deporte en el 2024. Antes del partido, escogimos a algunos hinchas para preguntarle por la noticia del momento. Arturo Vidal, que es el jugador, es la sensación que está a punto de firmar con el equipo de Lucas González. Miremos a ver qué le dijeron los hinchas a Sara Zúñiga. ¿Qué piensas sobre la posible llegada de Arturo Vidal a la América de Cali? Es un golpe de opinión para todas las hinchas en Colombia. Todavía no se ha dado, todavía no ha firmado, no lo he visto aquí en Cali, no se ha puesto la roja, pero si se llega a dar es trascendental, el fichaje más importante que se ha dado en los últimos 30 años para el país. Es un bombazo para nuestro fútbol, que venga un jugador de esa categoría, con la trayectoria que ha tenido, es muy bueno no solo para América, sino para el fútbol profesional colombiano. ¿Qué piensas sobre la posible llegada de Arturo Vidal a la América de Cali? Marica, no, sería una chimba, weón. O sea, a nivel futbolístico, para la liga colombiana una chimba. Para la América lo que puede implementar o significar, tanto el movimiento de taquilla como deportivamente, brutal. Y para una ciudad como Cali, que es tan amante del fútbol, un ejercicio como una figura de él, reactiva. Y esa reactivación va desde lo más básico en la economía hasta grandes contrataciones. Creo que realmente el impacto social que puede dar una contratación como Egeman, la sacan del estadio. Ojalá sea verdad. Y si viene el Rey Arturo, que venga Lanzelot, que venga Tristán, que venga Merlín, que vengan todos. Pues igual aquí en los 80 hubieron muchos campeones del mundo como Gai, Cabañas en el 85, que era el mejor de todos. Pero pues en este tiempo ellos valen más que ellos cuando jugaron atrás. Pero para mí es mejor que llegó Álex, que lo volvieron a dar puesto a Álex. No sé, pero... Sería un boom, o sea, la verdad sin palabras, porque pues sería el boom en el fútbol colombiano. Es un man que tiene, mejor dicho, una cartilla gigantesca para darle a todos los que están ahí en América. Entonces sería genial. Ojalá se dé, por todos lados se ve la corona, ojalá la tengamos aquí en el Pascual. ¿Qué pensar sobre la posible llegada de Arturo Vidal a la América de Cali? Le da un plus al club y a la liga. Yo estaba un poco, ¿cómo se dice? Negativo ante la posibilidad de la llegada de Arturo. Pero ya que posiblemente va a llegar, le da no solo un plus a la América, sino a toda la liga, a la de Mayor. O sea, nos hace visualizar más ante el mundo, ya que se lo quitamos, o sea, competíamos contra Colo Colo y contra Boca y eligió a América. O sea, nos da un plus y, bueno, nos da exclusividad. Sale Portilla, entra Vidal. Imagínate nomás eso, ese punto. Me ofendió porque tú y yo cambió a los jugadores y después Puntilla y eso, me ofendió. Si querían un chile ni nada, y todavía no he llegado. Me ofendió por eso porque tú y yo cambia la gente, vende la gente y no lleva nada. Me ofendió por eso. Porque la verdad, la misma gente que estamos ahora, pesa a la misma gente y no pesa. Si esa es la misma gente, vengo para los jugadores. Tú y yo, la verdad, no sirve para nada porque vende jugadores, no sirve para nada. Bacano, bacano por el equipo, que los que somos de la vieja guardia sabemos de tener jugadores de gran calidad, de renombre internacional. Volver a sentir eso es muy importante para el equipo. También es una vitrina para el equipo, para que miren los muchachos jóvenes. Y sobre todo, pues, para volver a estar en los primeros lugares y donde debemos estar siempre. Es espectacular que pueda llegar a ese man, todos los días pueda ir al estadio a ver a Arturo Vidal, de una. No, es obviamente mera elegancia. ¿Quién le va a decir que no es un jugador como Arturo Vidal? Que uno lo vea en la televisión y verlo acá en el Pascual. Cualquiera, emociona o no. Genial, genial, genial. Espectacular, bacano. Comienza a parecerse, el América comienza a parecerse al América. Me gusta que vengan gente de renombre, los movimientos que se pueden hacer, el encender, el reactivar a ese hincha que no lo vive con la misma pasión que los que están aquí siempre, sino el encender el fuego en esos que están un poquito dormidos y que están dispuestos a sacar ese americano fuerte que tienen, siempre y cuando le pongan un proyecto del cual sentirse orgulloso, sentirse ganador y todo esto. Vamos a ver, ojalá. Ah, ya después de toda una semana de novela, que llegue. Es que mucho rumrum, los medios jugando a la chiva, a ver quién informa primero. Que llegue y si llega, seguramente va a ser un pinche que nos vamos a dar. Los que dicen que no sirve, que jugador viejo, no, están desfasados. Es un nombre que le va a servir a América y al fútbol colombiano si llega. Para mí todo sigue siendo rumor. Yo hasta que no veo eso oficial, para mí todos los que dicen que ya llegó, para mí eso es rumor, para mí. Pero bienvenido, ya compramos la cresta y de color rojo. Ahí estaban los hinchas hablando del Rey Arturo, del King, de la posibilidad de que llegue a la América de Cali. Hablamos también con algunos de los debutantes que estuvieron en el estadio Pascual Guerrero y esto fue lo que dijeron en Zona Mista. Bien, la verdad que se hizo un buen juego, se hizo lo que entrenamos en la semana. Yo la verdad que también me sentí muy bien a pesar de tener pocos días. Creo que lo hice de buena manera y bueno, ahora trabajar para un campeonato que se viene lindo. Tengo seis días sin entrenar. Me tocó ayer con el grupo y bueno, me costó un poquito, pero bueno, por suerte pude sumar minutos y como te digo, se viene una linda competencia y tenemos un gran equipo para pelear. Bien, contento. La verdad que he llegado a un club muy grande. Estoy muy contento, muy feliz y bueno, espero poder dar mucha alegría a la gente. No, me puedo tirar un poco atrás, me gusta tirarme, tener contacto con la pilota y bueno, obviamente llegar al gol. Tenemos punteros muy rápidos, tenemos muchas ocasiones de gol y bueno, eso para no hay que aprovechar. En Chile he metido mucho gol de cabeza, me sé mover adentro del área y bueno, no te digo, pero poder meter mucho gol y bueno, darle alegría a la gente. Rodrigo, ¿qué opinión le merece el grupo que ha venido conformando América? ¿Jugadores de alta trayectoria y ahora con lo que es casi un hecho lo de Arturo Vidal? Bueno, la verdad que hay, como te dije, hay grandes jugadores, jugadores muy desequilibrantes. Tenemos mucha ocasión de gol y bueno, si viene Arturo Vidal, obviamente que es un jugador top, que ha jugado en los grandes clubes de Europa, lo aprovecharemos. Y bueno, si no, la verdad que tenemos un gran equipo y espero que nos vaya muy bien este año. No, creo que las sensaciones son bastante altas, muy contento de estar acá, muy contento del recibimiento que me hizo el grupo, el cuerpo técnico y bueno, gracias a Dios he entendido la idea de juego que quiere el profe y bueno, ahí poco a poco la voy cogiendo y me voy conociendo con mis compañeros. ¿Qué le puede aportar? ¿Cómo le recibe el grupo, el técnico, Adrián? No, todo es una excelente persona, creo que hay un buen grupo, el recibimiento fue espectacular. Creo que base a eso le ayuda mucho a uno que recién llega a irse adaptando y conociendo a cada uno de los compañeros. ¿Qué le puede aportar Eduard López a este América de Cali? Bueno, lo que más le puedo aportar es la entrega y el sacrificio que tengo, también la velocidad a la hora de ganar los espacios para así tener y crear más opciones de gol y poner a asistir a mis compañeros. La verdad, creo que en el Medellín tuve también este tipo de situaciones que también teníamos muchos extremos, pero creo que a lo personal le ayuda mucho a uno porque hay una competencia muy sana y sabes que no puedes descuidar porque tienes un compañero que se está respirando en la nuca, así que te ayuda a estar en puntica de pie y a hacer las cosas mejor. Contento, convencido del trabajo, de lo que vine haciendo y pienso que llegar a la América es dar resultados y las sensaciones son positivas. Le ganamos un equipo internacional, hicimos respetar nuestra casa y bueno, a mejorar detallitos para que el equipo se vea mejor. ¿En su llegada cómo lo recibe el grupo? ¿Cómo lo recibe el técnico Adrián, el capitán? La verdad, hay un grupo espectacular, tener jugadores con tanta jerarquía, Adrián, Eduncardón, Elbarbo, para no nombrarlos a todos. En general tenemos un excelente grupo, el profe también me ha dado la confianza y bueno, quiero retruir todo eso con buenas actuaciones. Muy bien, ahí estaban las reacciones de los jugadores que debutaron hoy en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Ahora escuchemos a los aficionados de América de Cali, pero después de este triunfo de los Diablos Rojos, uno por cero frente a Cerro Porteño, gol de Adrián Ramos. Escuchemos a los hinchas americanos. Sí, pues le falta mucho, mejor dicho, media tabla para abajo, pero los que contrataron, me parece que ahí están dando la nota. ¿Cómo te pareció el gol de Gustavo Adrián Ramos hoy? Bien, fue muy bueno, Lucas puso a todos adelante y eso es muy bueno. Es un buen técnico. América de Cali está partido de pretemporada hoy con Cerro Porteño. Sí, sí, sí me parece un inicio, un buen inicio. El partido estuvo más bien suave, pero la idea es sincronizarlos a todos. Bueno, pienso que tenemos un punto a favor de que contratamos jugadores que tienen con buen nivel, jugadores que tienen, se acabó lo que decía Tulio, que todo era jugador libre. Pero lo más importante es que en cada posición tenemos competencia, lo que teníamos el semestre pasado. Holgado, parece que es un 9 de los que ya muy poco se ven, que son los que saben pivotear, saben tocar, juegan de falso 9. Tiene muy buena visión hacia los extremos, filtra bien balones también y lástima que no pude hacer la de cabeza que tuvo ahí. Pero me parece que tenemos un buen equipo, la verdad. Estamos organizando las cosas bien, esperar que se dé lo de Vidal, que pueda llegar y, pues, por qué no ilusionarnos y soñar con el campeonato. Sí, muy bien, muy bien. Me pongo nervioso. Sí. Es que nunca... Muy bien, ahí, todo bien, dando pases, intentando atacar, todo muy bien. ¿Y el gol de Adrián? Hubo un golazo de cabeza que voy a recordar. Y, pues, fue un partido muy interesante, se vio todo el equipo. Justo mi niño disfrutó de la firma de Holgado y, nada, pues, esperamos que este sea un semestre lleno de muchas victorias. ¿Y cómo vio Holgado hoy? Súper, jugó muy bien, tuvo varias claras allí. Hoy, pretemporada América de Cali, se va con gol del capitán. ¿Qué decir de Holgado, del argentino, del 9? Bueno, Holgado es una persona metelona, metelona. Sé que nos va a dar muchas alegrías y, confiando en el talento de él, vamos a quedar campeones esta vez. América de Cali, partido, refuerzos, ¿cómo los vio? Excelente, pues, hasta el momento se ve bien el equipo. Ya toca esperar, pues, en la competencia, pues, real, pues, un amistoso, pues, a veces, de pronto, le facilitan las cosas o no es la competencia, pues, como tan al límite. Ya tocaría esperar, pero se ve bien. Muy bien. ¿Cómo vimos este América de Cali, las nuevas contrataciones, los refuerzos que llegaron, el partido como tal? Bueno, el partido como tal, bueno, los refuerzos, bien, graterol, definitivamente necesitábamos arquero, los defensas, los centrales, que, bueno, es poquito a poco que se va acoplando el equipo, pero vamos bien, un América bueno para Copa y la Sudamericana. ¿Hogado el argentino? Bien, bien. Tiene que mejorar cositas en el regreso, pero súper bien hasta el momento. Ay, yo, pues, no, contenta, feliz, pues, porque, pues, el Capi nunca nos falla. Él fue el que metió el gol y, pues, ganamos. Pues, sí, pues, gustó todo, pues, pues, Ramos hizo, ¿quién es? Ramos hizo el gol, pero bueno. Y las contrataciones de América de Cali para este semestre, ¿cómo las ve? Buenas. Excelente. Vamos a ver campeones este año. ¿Y el partido este? Bueno. Muy bueno. Excelente. ¿Y el gol de Adrián cómo se liberaron? Como siempre, el gran ídolo. Gracias. Bueno, la verdad, se vio muy bueno el partido, pero la asistencia estuvo muy poquita. La verdad, hay que apoyar un poquito más y este año salimos campeones. Eso fue todo. En esta transmisión de América de Cali frente a Cerro Porteño, por parte del equipo paraguayo, estuvo Rafael Carrascal, con buen pasado por América de Cali. También estuvo el Queso Fernández, que estuvo por estos lados, pero que la verdad no le fue muy bien con ellos. Habló Sara Zúñiga. Pero si lo quieren escuchar, quieren escuchar a Rafael Carrascal especialmente, lo pueden escuchar en el Supercombo del Deporte a partir de mañana, 11 de la mañana. Volvemos. Vuelve el Supercombo del Deporte por Radio Red 1200 AM. Desde las 11 hasta la 1 de la tarde con todo el equipo del Supercombo del Deporte. Feliz día para todos y muchas gracias.